Hola amigos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video con Vete Oficial Hoy vamos a ver por fin la era 2, episodio 1, episodio 1, así que comencemos Vete Estudios A continuación de la temporada 1, ¡oh no! ¡el virus! Wey, espera, esto ya pasó, ¿no? Bueno, les voy a contar mi historia Me desempeñaron ni horas, no tengo chamba, miren Despedido, mijo, despedido No, no, no me despidas Sí, o si no, mira Pero, toma tus cosas Caracoles ¿Por qué me echan a la chamba? Ah, eso es tu culpa, pues no tenía que invitar a virus a mi canal Ahora me debes millones de dólares ¡Oh no! ¡Sal, sal, sal de aquí! Una monedita pa'l Vete, una monedita pa'l Vete ¡Vete, ¿qué te pasó? ¡Oh! Vete, tú en la calle Por culpa del pinche creador ¡Ay! Por el... Ay, ¿qué era? ¿por qué pasó? Por culpa del pinche creador ¿Y ahora por qué tenemos flash? A ver, saca el flash Muy bien Fue muy bonito, la verdad A ver, pon flash Oh, mira Me veo sensualón Apágalo Ya, ya, ya Se ve feo Es verdad Y bueno ¿Quieres que te invita a mi casa? A vivir Bueno Continuará Bueno amigos Espero que les haya gustado este piloto Este video nuevo Es que A continu... Dentro de poco Verán lo que ha pasado con el virus Porque cuando termine Yo no quiero estar haciendo spoilers Pero Antes de decirle spoilers Muchísimas gracias por los dos caldos Agradezco de corazón Yo no sabía haber llegado a esta meta Muchísimas gracias Y espero que lleguemos a muchos más Eso sería Y ojalá que Que siempre estemos así De fuertes los betelovers Ah ¿Qué se pensaban ahora? Si existen La Kimberly Loa La La Mejor no me van a cifrar La Kimberly Loa Esa tiene su lindura Así que Ustedes van a ser mis betelovers Era broma Era broma Era broma Era broma No le voy a poner nombre aún Falta muchas metas Va adelante Capaz que sí O capaz que no O capaz O capaz que Amiguis Más fácil Ya está muy usado Ya ese Amiguis Así que No sea pues Ya veamos algún día Si lo puedo hacer Bueno En cualquier cosa No quiero hacer tanto spoiler Pero Se Se viene la película de la era Ahí van a ver lo que ha pasado Con el video Con todo Porque fue muy repentino El capítulo De la temporada 1 Así que Espero que le haya gustado el video Y dejo de hablar Chao